Hoy estamos firmando principios fundamentales para regular el sistema financiero de Estados Unidos. Es difícil pensar en algo más importante, ¿verdad? En este momento el dólar es el principal factor para el oro y los crecientes problemas en Europa son otro riesgo sistemático. Alasdai, MacLeod, Gormoni. ¿Qué es el oro? Porque cuando la predicción es de aumento para el dólar, usted vende oro para comprar dólares y viceversa. En los últimos años, este ha sido el principal factor para los precios del oro y no a los diversos comentarios de riesgos financieros. Dicho eso, la fragilidad política de la zona euro va a empeorar el riesgo sistemático del euro a punto de que el riesgo vuelva a ser una consideración para el precio, porque los europeos probablemente van a comprar oro físico para reducir la exposición al sistema bancario. Además de eso, creo que el oro está sobrevaluado y va a comenzar revirtiendo su reciente aumento que también va a apoyar el precio del oro. Las acciones de Wall Street cayeron en los últimos días, trayendo también la caída de las commodities. Espera que el refugio seguro del oro continúe con los precios más altos en comparación con los activos de mayor riesgo. Esa tendencia continuará a corto plazo. Las preocupaciones en relación a la desaceleración de la economía de Estados Unidos llevaron a cierto profintaking de las commodities. Sin embargo, China probablemente acelerará la venta de dólares para acumular reservas de energía y materias primas para su iniciativa de un cinturón. El puerto de Shanghái está más ocupado que nunca, por lo que la desaceleración de la economía de Estados Unidos probablemente no hará que los precios de las commodities cayesen mucho más. Además de eso, mi expectativa es que los precios de las commodities aumentarán con la demanda china, que también dará soporte al oro y a la plata. El oro subió casi 50 dólares a partir del mínimo del miércoles 15 de marzo, tras un anuncio menos duro de la Fed. Ahora el presidente de la Fed de Cleveland dijo el martes pasado que predice otros tres aumentos de la tasa de interés este año. Entonces, ¿cuál es su previsión para el precio del oro a medio y largo plazo? En mi opinión, las tasas de interés de Estados Unidos están muy bajas para una economía que no está en recesión. No sé cuál será la tasa estándar, pero con seguridad estaría 1 o 2% por encima del nivel actual. Considerando la propensión de la eliminación de la tasa de fondos de la Fed, creo que un dólar más débil será el principal factor de apoyo para los precios del oro y las tasas de interés están en segundo plano. En ese sentido, mi expectativa es que los precios del oro suban todavía más a medio y largo plazo, a pesar de los panoramas para el aumento de las tasas de interés durante ese periodo. Inicialmente, ese aumento de los precios debe ser provocado por la caída del dólar y luego por la aceleración de la inflación de los precios. En este momento, el dólar estadounidense es el factor más importante, pero si los crecientes problemas en Europa en 2017 aumentan la posibilidad de un desmantelamiento de la zona euro, este será otro riesgo sistemático que podrá estimular la demanda por el oro físico. Alas Dair, muchas gracias por su participación. Sigan conectados a Duquescopy TV para más noticias sobre las commodities.